... Cerca de las 18 horas, el día lunes 11 de septiembre, las patrullas de carabineros se movilizaban a toda velocidad por las calles céntricas de Angol, debido a que dos sujetos ingresaron a una conocida armería y se trajeron especies. Se produjo un robo por sorpresa en la armería E. Col, de acá de Angol, que se ubica en calle Prat. Y, afortunadamente, por ayuda de los vecinos, se indicaron en forma flagrante al individuo cuando huía con dos pistolas en sus manos, siendo rápidamente alcanzado por las motos, tango-tango, la patrulla parque, la patrulla de acción rápida. Al detener uno de los individuos, menor de edad y con antecedentes penales, se recuperaron las armas robadas desde el interior de la armería. Afortunadamente, estos dos armamentos fueron recuperados. Es un individuo que es conocido acá, tiene antecedentes y registra arrestos domiciliarios absolutos. O sea, este individuo no tendría que haber andado, digamos, en la vía pública. ¿Por otros delitos? Claro, está por otros delitos, por un robo. Las armas incautadas eran de artificio y destacan su parecido con pistolas originales por ser material metálico. Se logró establecer que estas dos pistolas metálicas, ¿cierto?, copias fiel a una original, eran de fobio. Son utilizadas para cometer delitos justamente en estas fechas, así que es importante recalcar eso también, aumentar las medidas de seguridad de la comunidad, donde justamente cuando en estas fechas son los que hacen al delincuente también la necesidad de tener plata para pasar estas fiestas, dinero. Gracias a la oportuna información de la comunidad, a carabineros y el rápido actuar de ellos, en menos de 10 minutos se logró la detención de quien ingresó a la tienda para sustraer el armamento ficticio. El llamado es a aumentar las medidas de seguridad ante estas fiestas patrias. ¡Gracias! ¡Gracias!